Vibra Desde el pelo a las rodillas Que es tan bello su meneo Que lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Y que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo Con paso fino Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo Con paso fino Baila Ella sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Y que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo Con paso fino Con paso fino Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo Con paso fino Con paso fino Llévame Llévame Con paso fino Con paso fino Con paso fino Repite Con paso fino Ay yo solo bailo Con paso fino Con paso fino Dice Con paso fino Canta Con paso fino Ay yo solo bailo Con paso fino Con paso fino